Canal 6 TV Este fin de semana la Dirección de Educación de Ixtapaluca hizo entrega de reconocimientos del programa Inglés para Ixtapaluca a 16 alumnos que concluyeron su segundo nivel de estudios de los cuatro que contempla el programa principiantes, intermedios, avanzados y perfeccionistas Inglés para Ixtapaluca impulsa el estudio de un segundo idioma a personas de todas las edades a un costo de 100 pesos semanales y en el cual los participantes podrán entender y hablar el inglés Las clases solamente las tenemos únicamente los sábados Las clases aquí son rápidas, son prácticas, son direccionadas a que comprendan cómo se utiliza, cómo se hace el inglés, aprender el vocabulario y a la práctica, bueno, es otra parte que ellos tienen que desarrollar Al final de los cursos, ellos, dependiendo del avance que hayan logrado entonces es el nivel que han alcanzado y tal vez la certificación TOI que es la que les estamos ofreciendo Esa no te reprueba, esa solamente mide la habilidad o la capacidad que alcanzaste con los cursos En el programa de inglés para Ixtapaluca se han inscrito 25 personas desde 12 años hasta personas de la tercera edad y la convocatoria continúa abierta para que cualquier persona interesada en aprender un segundo idioma cumpla su sueño como el caso del señor Julio Ignacio Herrera Trejo quien demuestra que no hay límites para seguir preparándose Para muestra basta un botón, de hecho yo soy una persona con discapacidad tengo discapacidad visual, probada, la acredité con una credencial que se me otorgó por el Cris y sin embargo se me, de hecho se me otorgó una media beca lo cual estoy tratando de aprovechar al 100% y demostrar con ello que querer es poder Déjame decirte que es una satisfacción personal el estar cursando aquí esta oportunidad de aprender un idioma diferente Por su parte el titular de educación, Rogelio García señaló que el programa de inglés para Ixtapaluca debe seguir desarrollándose para que cada vez más ciudadanos se sumen a estos cursos los cuales traerán grandes satisfacciones personales y agregó que en próximas fechas se abrirá una convocatoria para detectar alumnos con alto coeficiente intelectual en el que participarán todas las escuelas de nivel básico El proyecto consiste en primero en detectar niños con altos índices de con capacidades diferentes se les llama también pero con altos índices de coeficiente después se les va a poder canalizar al Instituto de Niños con Altos Níberes de Eficiencia se van a armar talleres para esos niños y capacitar a los maestros la finalidad es apoyar tanto a los niños, a los padres a las escuelas porque luego se consideran esos niños hiperactivos y no son hiperactivos son niños que tienen unas capacidades arriba de lo normal Con información de Denis Mondragón, reportó para Canal 6, Ricardo Arroyo